Mi nombre es Henry Farouk y soy el gerente general de Grupo Colonias. Porta Norte es un proyecto de 250 hectáreas al lado del Club de Golf de Panamá. Al tener un proyecto de esta magnitud tuvimos que estudiar muchas urbanizaciones aquí en Panamá. El comité ejecutivo fue al Congreso de Nuevo Urbanismo. Fuimos estudiando quiénes eran las mejores firmas del mundo diseñando para hacer un lugar caminable. Trabajar con DPZ y Andrés Duany. Este proyecto tiene el tamaño y la población con la cual nosotros podemos de verdad agregar valor. O sea, como arquitectos un edificio pequeño puede afectar la vida de una familia, de una organización. Pero el urbanismo puede afectar la vida de una sociedad. Entonces el equipo de un charrette consiste, se completa con los equivalentes locales. Así que nuestro equipo viene de otros lugares, de otro lugar, pero es solamente la mitad del equipo. La otra mitad está aquí. Esa otra mitad consta de los mejores arquitectos, ingenieros y promotores de Panamá. El equipo de DPZ y los expertos locales trabajaron nueve días intensos en el casco viejo de Panamá, donde recibieron su inspiración. El diseño final elimina todos los problemas asociados con el casco viejo y adquiere todas sus virtudes. El diseño de Porta Norte fue hecho con la mira de mejorar el sentido de pertenencia, la salud y la felicidad de sus habitantes. ¿Cómo logramos esto? Esto logramos al poner ciclorrutas para que puedas transportarte de un lugar a otro o hacer ejercicio. Haceras anchas para que puedas caminar cómodamente con tu pareja. Balcones continuos para que te protejan de la lluvia y del sol. Plazas estilo europeas para que puedas compartir una buena cerveza después del trabajo. Parques para que puedas jugar con tus niños. Jardines orgánicos para que puedas comer saludablemente. Como el ser humano, a cualquier edad, tiene el derecho de tener sus necesidades diarias en cercanía. La realidad es que nosotros vivimos en un mundo donde usas el carro, así que tampoco es que le podemos dar la espalda. Para nada, lo acomodamos. Así que el prototipo, el modelo que nosotros estudiamos es el casco viejo. Y con esa inspiración diseñamos Porta Norte. Esto se traduce a un lugar nuevo donde se mantienen todas las virtudes del casco viejo. Pero nada de lo que no funciona. Por ejemplo, aquí hay un problema de tráfico. Aquí no hay aparcamiento. Aquí los edificios la verdad es que tienen sus problemas. Son viejos, son de técnica vieja. Nosotros en Porta Norte vamos a tener, digamos, un casco viejo con todas las virtudes, todas las cosas, toda la parte interesante, la gente, pero también sin los problemas. Y esto, en conjunto, es lo que hace Porta Norte el proyecto mejor diseñado Panamá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!